Bien, continuando con el ejercicio anterior, vamos a ver una variante de navegación. Digamos que nuestro espacio de 10 fotogramas entre cada sección ya no nos sirve. Necesitamos más espacio por X razón. Como ven, al agregar fotogramas, cambia toda la numeración que tenían originalmente. Así que nuestros botones ya perfectamente programados ya no sirven, ya están erráticos porque están yendo a unos fotogramas donde no se encuentra la sección. Así que, para evitar este problema, Flash ofrece una cosa que se llaman las etiquetas. Las etiquetas son nombres que les podemos dar a los fotogramas. Sí, podemos crear, así como les podemos poner scripts y programación, podemos darle nombre a los fotogramas. Así que, si tenemos que mover o expandir una sección, pues el fotograma ya va a tener un nombre. Y aunque se mueva, la programación siempre va a ir a ese nombre. Así que, creamos unos fotogramas claves vacíos con clic derecho, insert blank keyframe o simplemente presionamos F7. Ya que presionamos F7, nos vamos al panel de propiedades, seleccionamos el fotograma y donde dice Frame Label, le vamos a ir dando a un nombre cada uno. Y hacia sección tal, o por simpleza, simplemente 1, 2, 3, como guste. Finalmente, nos vamos al script de nuestros botones y en los paréntesis donde referíamos al número de fotograma, ahí vamos a poner el nombre de la etiqueta, pero entre comillas. En otras palabras, sin comillas nos manda al número de fotograma, pero con comillas nos manda a la etiqueta. Así que, a menos que sean proyectos muy chiquitos de 3 o 4 secciones, siempre querremos utilizar etiquetas, porque eso nos va a permitir actualizar más fácil nuestra aplicación. Recordemos que el reciclaje y la actualización de aplicaciones es lo primordial de este negocio. Las primeras 5 páginas que hacemos son muy cansadas y difíciles, pero ya que tenemos hechas esas 5, para la sexta, podemos reciclar hasta un 90% de los elementos y trabajar mucho menos. Así que, la inversión de años en esto, en verdad paga. Así que, como vemos, ya los botones programados con las etiquetas funcionan igual de bien y nos permiten una mayor flexibilidad.